En un pobre pesebre nació el juez Jesús y pobre, pobre. En un pobre pesebre nació el juez Jesús y pobre, pobre. El hijo de María, el divino niñín, pobre, pobre, el divino niñín. San José le decía que el frío está el niñín, pobre, pobre. San José le decía que el frío está el niñín, pobre, pobre. La Virgen le responde por falta de abriguín, pobre, pobre, por falta de abriguín. Van llegando pastores y al niño quieren ver con qué placer. Van llegando pastores y al niño quieren ver con qué placer. Besa sus piesecitos, sus manitas también. Muy bien, muy bien, sus manitas también. Le regalan turrones y los quieren probar para cenar. Le regalan turrones y los quieren probar para cenar. Y un lindo porterito que le haga consolar. Y más, y mucho más, que le haga consolar. A todos ustedes agradecerles que desde muchos puntos del territorio de Castilla y León y otros lugares, hayan venido durante estos dos días a Morón de Almazán. La Diputación sí que es cierto, Jesús, que está orgullosa, satisfecha de este gran proyecto que, de manera humilde, sencilla, hizo en Morón de Almazán, con la colaboración del propio Ayuntamiento de Morón de Almazán. Y que decir tiene que las prendas que aquí se depositan, que estaban guardadas durante muchos años en los arcones de las casas antiguas de toda la provincia de Soria, es fruto del trabajo y del compromiso de muchas personas del propio departamento, de la Diputación Provincial, que aquí están con nosotros. Pero lo más importante es que hay un montón de personas anónimas que han entregado, además, estas prendas a la propia Diputación Provincial en materia de depósito. Con lo cual, la Diputación Provincial ofrece esa garantía de poder tener en un lugar adecuado esta información de lo que ha sido la indumentaria soriana para tanto tipo de actividades culturales, para tantos momentos de la vida del mundo rural, en una provincia que tiene un grave problema de despoblación, como todos ustedes seguramente conocerán, de dispersión y de envejecimiento, pues no, qué mejor cosa que un proyecto como es este centro, tan singular, tan especial, tan excepcional, que en muchos lugares también les apetecería enormemente poderlo tener, y donde se puede hacer en otras provincias, pues tenerlo depositado en una zona rural, como también es el propio Morón de Almazán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!